Muy buenas a todos chicos, how you doing? Este hoy nada más con un nuevo video por el canal y bueno, hoy estoy en el parque marino del pacifico como pueden ver por aquí me vine de paseo a Punta Arenas y si estoy aquí con mi primita y vamos a ver que tal está, yo vine hace un poco, hace unos dos años por ahí a ver cuanto ha cambiado también y les mostraré algunas cosillas en el video en el transcurso así que espero que les guste al final nos terminamos montando en un trencito y al parecer nos van a dar como un tour por el parque o así entonces vamos a ver Guajapo yo vine yo vine aquí nada más para acompañar a mis hijos o sea, el tren yo solo vine para acompañar a mis hijos entonces vamos con un paro ahí falso todo falso pero que se lo puedo hacer aquí está mi primita saluda elena 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 vuelvo a ver salude diga hola y bueno muy bien esto a ver o sea está bonito la verdad es el que viene el tren no creo que el tren no se aguante mucho porque estoy aquí estamos aquí todo violento bueno como ahí pueden ver los pelicanos se cagaron en todo literalmente si ven todo está blanco pero bueno cosas cosas que pasan bueno aquí están los tiburones llegamos a la parte de los tiburones estaban ahí ahí están bueno ahí estaban dos salen y nada Emil Emil ahí están los tiburones ahí acabamos de pasar los tiburones así ya no tocar los tiburones obviamente quien se atreva a tocar un tiburón ahorita ya vamos a empezar a caminar más más chivas me gusta más que andar en tren porque a mí me gusta caminar primero y segundo se ven las cosas mejor que en tren y vamos a entrar en un salón donde donde no sé si voy a grabar porque dicen que no se puede gritar y yo estoy de vez en cuando un poco los dedos bueno vamos a ir ahora a los lagartos como ven este equipo sudado porque el calor que está haciendo es infernal es increíble el calor y bueno ya casi vuelvo ya en la sección de los lagartos o algo así ahorita estamos como en una parte donde hay un poco de plantas y eso bueno está chiva ¿no? ¿con botellas? bueno sí con botellas de refrescos ahí hay seguro una de fresca o fanta o algo así aquí nos van a dar un recorrido por el parque un poco wow qué calor por Dios le presté la gorra un momento a mi bolita entonces van a ver si engorra probablemente el resto del video o algo así bueno aquí hay un laguito para unas tortugas ahí lo pueden ver este es el parque marino del pacífico está en Punta Arenas como a 300 metros de la parada de Punta Arenas está muy bonito la verdad yo ya había venido yo ya sabía cómo era más o menos la cosa pero pero sigue siendo bonito llegamos a una parte donde está donde hay un lagarto ahí lo pueden ver está ahí tirado en el suelo y bueno vamos a ver yo creo que del otro lado hay otro lagarto ya vamos a ver bueno resulta que esto no es un lagarto es un caimán está ahí tirado seguro se fue de fiesta tomó mucho y ahí se quedó tirado muy 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 cierto 100% real no pica esto ya es un lagarto esto ya sí es gigantesco lagarto y cocodrilo de nuevo bueno ahí hay un lagarto ahí lo pueden tirado otro que se fue de fiesta otro que se fue de fiesta entonces bueno y ahora vamos a ver una tortuga gigantesca que yo se los voy a mostrar es una bueno aquí les voy a enseñar una tortuga que tiene 18 años pero miren lo gigantesca que es y hay una iguanita por ahí no sé si se alcanzará a ver una iguanita ahí como 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 quien no quiera la cosa y vamos a ver qué más nos enseñan en el recorrido está ahí como bostezando o algo así está bostezando creo bueno no está ahí con la boca abierta seguro nos impresiona habernos bueno no importa eso hay un cocodrilo hay un cocodrilo uno ahí muy desubicado hablándole un cocodrilo reciente que nos metimos en un salón en una sala algo así ahí hay un jueguillo pero al parecer no sirve así que lástima aquí como pueden ver hay un caparazón de una tortuga pero es gigantesco se los voy a enseñar es gigantesco es un caparazón de una tortuga verde y bueno vamos a seguir con este recorrido vamos a ir a ver los tiburones pero bien vistos o sea entonces ellos lo que hacen es succionar la comida entonces lo que succionan son pecesillos pequeños igual es tiburón sí igual es tiburón se llama tiburón gata o no pero muerden muy duro no mi amor ellos no muerden ellos son muy dócil y tienen unos bigotitos que sirven como sensores para capturar la comida entonces por eso se le llama tiburón gata ¿qué es lo que tienen ahí? nadie bueno ahí estaba la explicación de los tiburones al parecer no tienen no tienen dientros prácticamente eso dicen tiburones chimuelos también y se llaman tiburones gatos y ahí está la explicación ya de por qué por qué ese nombre esto es un cráneo de una ballena ¿me pueden creer? voy a ponerme largo esto es lo que es el cráneo o sea solo la cabeza de una ballena wow bueno miren pargo de la mancha dice pargo manchado ahí se ven los porcillos y aquí hay peces más grandes miren aquí hay otra pecera aquí pueden ver este pez este pececito aquí hay otro pez mucho extraño este chiva de hecho este pez chiva pero extraño y por ahí no hay mucho más bueno bueno qué pez más gigantesco wow wow es un pez gigantesco bonito con el ojo wow la verdad es que está muy chiva vamos a seguir con el recorrido este pez gigantesco que está ahí es un pez globo no se no se enseñaron ojalá que se inflara y poder grabarlo sería chiva aquí hay estrellas de mar aquí lo pueden ver miren esta que está ahí allá en la esquina hay otra más está chiva está bastante chiva no bueno por lo menos yo la veo bastante chiva aquí hay unas tortuguitas aquí las pueden ver ¿y por acá está? ah ok pero no la puedo sacar está muy 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 bonito la verdad y que un poquito más cosas y más pequeñitas me dan ganas de grabarla bueno venga hay una estrella de mar mira eso que es eso que es eso que me da para tocar las estrellas tienen lavarse las manos al fondo a mano izquierda después después también después auto que una estrella de mar está chiva se siente raro y chiva ahora estás de un grito bueno ¿cómo se puede empezar? ¿sí? ¿de verdad? ¿sí? ya son mis bebés en serio todas son bebés oh can you feel the night oh tranquila tranquila no hacen nada no bueno bueno ya toqué otras tortugas wow wow lo chido que está me encanta me encanta estamos en el acuario ahora como ven tengo una luz morada y aquí hay un pez payaso un nemo un nemo ok ya no bueno se parecía un pez payaso wow estos ya de verdad se pasaron son gigantescos miren y por ahí yo creo que había una tortuguita como la quien no quiere la cosa pero bueno no está por ahí y ahí está la tortuga mirenla 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 en lo alto en lo alto del acuario y ya estamos aquí con una morena morena cebra aquí la pueden ver wow oh my god y bueno aquí aquí es una cabrilla roja del caribe aquí también la pueden ver ahí está ahí posando y todo posando por el video y todo y aquí hay una dice que es una raya manchada o una manta raya y un pez escorpión aquí les pueden ver una que está ahí como escondida esta no esta es la que está a salida y este es el que está escondido creo que es un pez escorpión es un pez cirujano café o así leí creo miren en serio todo es increíble aquí wow miren el de la película de Nemo el de la película de Nemo ok ya mucha cosa pero ahí está uno parecido al de la película de Nemo miren la tortuga miren la tortuga miren la tortuga tremenda ahí está nadando tremenda tortuga para que nos veamos todos la vez pasada estaba ahí tirada pero bueno ahora está ahí gigantesca ahí nadando y todo por pura casualidad los peces salieron de la película y al parecer están aquí traiga a Elena y le dice que encontramos a Dory encontramos a Dory y a Nemo encontramos a Dory y a Nemo encontraros a Dory y a Nemo ok ya mucha cosa miren que chido son estos peces todos brillantes y todo luego de Nemo y Dory que podría haber mejor pues estos peces están brillantes y están muy bonitos la verdad y de magia y vamos a esconder que tiene como unos puntitos aquí está aquí está miren increíble brilla en la noche al parecer en la oscuridad ay cosa más bella brilla en la noche wow vamos a llegar a los caballitos de mar ok ya aquí están los caballitos de mar wow este es el chiva bueno ahí ya los los caballitos de mar están muy bonitos wow estrellitos de mar no podían faltar las estrellitas de mar ahí están miren están muy bien miren que tremenda langosta que está aquí no increíble voy a volver a ver al nemo y a dori por última vez adiós adiós nemo adiós bueno adiós dori adiós nemo te extrañaremos y volvemos y volvemos al calor ahora vamos a ver los tiburones con los tiburones dice ahí obviamente un prohibido tocar los tiburones y ahí están ya casi les son pocos aquí hay tiburones ahí están los tiburones estos son son negros tenemos una tortuga marina esto es más rico para una piscina que para un lugar de tortugas bueno ya casi terminamos el recorrido y ahora nos vamos a ir a mojar con este con este calor que rico ir a mojarse miren este tiburón miren miren este miren este miren este tiburón wow creo que ahí lo logré enfocar vamos a ir ahora donde trabaja nuestra guía que es una conocida nuestra así que nos dio el recorrido gratis y todo y vamos a ir ahora a donde trabaja miren esto bueno ya estamos llegando los machos y las hembras en tanque entonces ellos tienen el proceso de eso la hembra tira los huevos el macho tira el esperma se fecunden flotan y se recoge en el cosechador y en el cosechador y se trae el latín entonces nosotros vamos cosechamos los huevicos los ponemos nos ponemos a incubar el huevo durante 17 horas para crucenar entonces digamos que se le hace un proceso de incubación al otro día o el mismo día dependiendo pero el mismo día es imposible porque 17 horas lo recogemos como a las 11 de 12 de la mañana y se incubó en un tanque el otro día ya lo que aparecen son larvitas entonces el huevito es muy pequeñito casi que no se logra ver así como lo de adentro se logra ver pero en microscopio de hecho les estoy enseñando a fotos que les estuve tomando ayer a uno huevo parte de mi experimento ustedes digamos que el huevo solo en microscopio se ve esa fue la explicación de 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 lo que hay en este laboratorio bueno ya aquí no puedo grabar wow miren 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 hay muchos peces grandes ahí pero bueno aquí hay que hacer silencio estos son gigantescos miren tremendos peces gigantescos wow aquí hay otro laboratorio más vamos a ver aquí hay huevos y larvitas pequeñas aquí no creo que se alcance a ver 300 mil peces solo en este tanque wow es que con agua salada se introduce agua salada entonces se hidrata y sale el artemia puede pasar hasta 50 años que este cisto usted le pone entre 50 años el mismo procedimiento casi y donde compran ese polvito y eso se trae de aunque este polvito son huevos este polvito son cistos este polvo se importa de Estados Unidos donde hay un laboratorio especializado en sacarse estos gastemos ¿y cómo lo secan? viene de África y de todo de lo que decían eso es tóxico no puede ser un mancobal sí salen corriendo todos entonces estas tienen día día no mentira mire y aquí parallitos de mar y muchos nemos y también vamos por ahí no se pueden tocar las cosas oye y vamos al pesco eso ¿ah? nos encontramos más nemos nos encontramos más nemos mire nemo sal 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 nemo tiene miedo pero bueno aquí hay más nemos mire aquí debajo no se ve mucho pero pero son peces nemos nemos no nemos y aquí hay más nemos nemos que no sé con los nemos ¿quién le hiciese yo con los nemos? y aquí hay otro nemo bueno aquí estas peceras son que parecen de nemos son los peces payasos tomates tomates son tomates un cabellito de mar un cabellito de mar un cabellito de mar un cabellito de mar ¿qué? ¿qué es? chiva está chiva le van a dar comida al cabello de mar mire mire fernanda yo le puedo dar el cabellito mire 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 velo velo donde lo ve ¿ya lo vio? mire 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 qué bonito démosle otro solo así come mire mire ¿solo así come? no para que no se lo coya coma el buchón mire Ay, el otro quería Lo van a Van a perseguir al parecer al pescito Se lo voy a comer, se lo voy a comer No, no, no ¿De dónde va a ir? ¿Se lo comió? Vamos a ir a un segundo Recorrido en tren Y a ver Miren, miren, miren Este cual es el perro gato Aquí pueden ver este otro Un montón de peces Ahí están todos juntos ¿Del portón? Ven, ven, ven que chido Ven, ven, ven Elena, te estás perdiendo a ver en esto Ven, ven, ven Ven, Elena, aquí un montón Ven, ven donde van a llegar todos Vamos a tener en el tren Pero ahora de vuelta Hola Hola Bueno Todo bonito el recorrido Hora y media lo resumen En 22 minutos No está tan mal La verdad Luego voy a intentar jugarme un partido de futbolín Voy a decirle a ver si me dejan O bueno La verdad es que no creo que nos dejen Es un partido de futbolín la verdad Pero bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustó, ponenme con un like Suscribanse al canal Si no se han suscrito Activen la campanita Si no lo han activado Síganme en Twitter Estoy como José Moreira En los comentarios quiero que me digan que Si les gustó el recorrido, ¿no? Y vamos al mismo tiempo hasta la próxima Hasta la próxima Chao